Vamos entonces... Híjole, de este nivel no me acuerdo Este nivel no me acuerdo, no me acuerdo A ver si no nos fregan aquí Porque este nivel si no lo recuerdo, eh Vamos a enfocar Vamos a hacerle focus a Obake Para acabar con ella luego, luego A ver si nos da puntos de evasión De casualidad, o puntos del otro Sí, puntos de Velocidad, muy bien Ah, está luchando por ir a agarrar la llave Ok ¡Ja! Lo hicimos que se subiera a agarrarla Pero no se nos la agarró Y nosotros tampoco pudimos Muy bien, ¿qué nos va a dar? Ah, puntos de aceleración No, pues qué sé, ya, mira Ya no sale porque ya lo tenemos todo Ah, no Aunque está muy sabroso, pero no Ah, chino, nos dejó caer todo el especial en la cara Chino, no, no, no Chino, nos va a matar el mono Nos dejó caer todo el especial en la cara Chale Chino, nos la aplicó Gachor, maldito Muy bien Ahora sí tenemos que ir a explorar Tenemos que explorar y buscar llaves Andamos súper dañados Andamos súper dañados El mono ya va a buscar llaves ¿De qué dieron? Ah, la armadura, no, la armadura no Deben armadurar Así que vamos a buscar Así que vamos a tener que buscar Vamos a tener que inspeccionar Varias cosas Ah, caray, lo tumbaron Muy bien Están dando muy feo Vamos a ver a quien encontramos solito A este Ok Ah, me están agarrando Gachor con los cañones de aire Bueno, vamos a buscar más cosas A ver que Uh, no, pues me están andando desde bien lejos Saben que vamos a darle al burro de una vez Traía especial, eh Hay que cuidarse Ah, no, no, trae Pensé que traía especial Pero aquí realmente ni que traía Muy bien Puntos de armadura Así que no importa Uy, puntos de evasión Pero creo que los dejó muy arriba Sí, no los va a poder agarrar Uh, 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 uh Híjole A ver, fijo que ando súper dañado ya Y lo malo es que aquí sí No sé dónde haya Vamos a tener que huir Un baño que explota Qué raro Híjole, ¿sabes qué? Vamos a tener que Ir hasta la fábrica A ver si ahí A ver si A ver si hay Este Algunas cuantas Laves El primer lugar Aparece Sí, pues sí El primer lugar Aparece Sí A ver, vamos a ver Y aquí hay una llave ¿Ve una llave de plano? Definitivamente una llave La vi Ah, está por allá Ya la vi ¿Dónde quedó? Ahí está Está subiendo aquí esto Ok Ah, no Puede ser La van a agarrar a ellos Y van a matar a mí Muy bien Sí, 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 sí A ver, vamos a ver Si De caso Es que se spawnean las llaves Es lo malo O sea, no es como que digas Ah, es que aquí aparece Siempre, ¿no? O sea, es muy al azar también Es así, es muy al azar Ay, así no nos da Muy bien Totalizado Y punto de aceleración Nada más Ah, nos quitamos Nosotros somos el El especial Híjole Híjole Ahora sí a correr Ya que empiezan a lanzarme todo Todo el mismo tiempo Todos Ya está Cañón Ay, cañón Chale, chale Esos son los que más me friegan Porque esos no se pueden evitar Prácticamente Ah Chale, chale, chale Ahí está una llave Es lo que les digo Ahí vi una llave Ahí está Ahí está, ahí está Pensé que la había agarrado el otro Por eso no la fui a agarrar ahorita Ahí la vi Pero ya no está Pensé que la había agarrado el Yíjole 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 a ver si volando por aquí esta parte, ah es que vi unas allá arriba mira, pero esas no se como se agarren esas no se como se agarren no se si puede volarse hasta acá, por acá, creo que no no creo que se pueda volar o si changos, no pues no a ver, vamos a ver ah, hay otra llave, ya vi ya vi una llave ahí de ese lado muy bien, muy bien una llavecilla nada más pero pues ya salgo ah caray si venía volando ya que empiezan a correr es porque ya van a agarrar vida muy bien el trono ya destruido ah, pero era una vida no me había fijado en la casa que sube es por la rampa a ver, vamos a ver aquí vamos a agarrar protección me he perdido un poco muchos lugares lo malo de este nivel minajera muchos, muchos ah, aquí hay una mira muchos lugares de estos lugares no se pueden acceder más que con el de volar es lo malo ah, bueno ni modo vamos a arriesgarnos aprovechando que traemos este protección ah, no me había fijado que se quedó trabado el sonido se quedó trabado el sonido puntos de evasión ahí está la velocidad malditos sonidos se escucha terrible y lo peor es que ahora no sé que me está atacando o sea, ahora sí no sé que me está atacando si me está atacando o no y no sé si están saliendo los ataques o no también es lo malo muy bien puntos de armadura pues ya los tenemos todos pues ya no ya sé oye si es muy no es un poco es muy estresante es muy muy estresante cuando sucede eso muy bien muy bien muy bien pues bueno mira con contratiempos y todo vamos avanzando aún y con contratiempos y todo sí, sí, sí lo bueno es que acá se terminó al menos de los niveles de los niveles porque te va a faltar lo de los personajes y no